Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo descargar y usar un contador de contracciones con mi móvil Android. Durante el embarazo ocurren muchas cosas maravillosas y otras no tanto. No es nada sencillo pasar por esos 9 meses, pero a su vez es una época mágica y de muchas ansias. Pero lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de cómo descargar un contador de contracciones en tu teléfono Android. Por lo que si quieres saber esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, la etapa del embarazo es bastante bonita. Y hay mujeres que quieren tener un control bastante detallado sobre su embarazo. Ya sea porque es su primera vez, etc. Y déjame decirte que gracias a la tecnología, esto es bastante sencillo. Ya que existen muchísimas aplicaciones con las cuales vas a poder llevar un control de una manera bastante sencilla. Ya sea las diferentes semanas del embarazo, etc. Y en esta ocasión veremos un contador de contracciones. Lo primero que debemos hacer es ingresar en la Play Store. Y una vez acá te voy a recomendar una aplicación llamada Contador de Contracciones. Simplemente la descargas y ya su funcionamiento es bastante sencillo. Debido que vas a poder ir anotando las diferentes contracciones. Para que así puedas llevar un control y también puedes marcar el nivel de intensidad. Ya sea si es alta, media, baja, etc. Así como en las diferentes horas y todo este tipo de cosas. Ya el funcionamiento de esta aplicación es bastante sencillo. Simplemente te vienes donde dice Iniciar. Y una vez acá automáticamente va a comenzar el contador de la contracción. Una vez que termine la contracción, simplemente le das a Detener. Y puedes evaluar su intensidad. Ya sea si fue baja, media o alta. Y automáticamente va a quedar completamente registrado. Como puedes ver en la parte superior, comenzará un contador. Para saber el intervalo entre cada contracción. En caso de que tengas otra, le debes dar Iniciar nuevamente. Esperas a que termine y le das a Detener. Seleccionas el nivel de intensidad y listo. Y así debes repetirlo todas las veces que te dé una contracción. Como pudiste ver, utilizar esta aplicación es bastante sencillo. Ya que puedes llevar un control de tus contracciones de una manera bastante rápida. Y sobre todo desde tu teléfono móvil. Incluso si quieres saber una lista de las mejores aplicaciones durante el embarazo. Déjalo saber en la caja de comentarios. Y con gusto haremos una. ¿Y tú? ¿Pudiste llevar un control de tus contracciones? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.